Bueno, nosotros entonces seguimos pulsando la opinión del público usuario de la unidad de transporte público a propósito de este operativo que se viene realizando por parte de la autoridad. Muy buenos días, señora, para que me dé su opinión de este operativo que se viene realizando con el arza en desmedida del pasaje del transporte público. Claro que sí. Nosotros seguimos entonces por acá. Señora, muy buenos días, para que me dé su opinión de este operativo que se viene realizando a propósito del incremento del pasaje fuera del decreto del alcalde de este municipio. ¿Qué voy a hacer yo? Todo el mundo lo hace, todo el mundo acepta eso, ¿qué voy a hacer yo? Todo el mundo lo hace, uno solo, un solo palo no hace sombra. Quedo yo con opinar y los demás me caen encima. Bueno, nosotros seguimos entonces llevando ustedes todo lo que está sucediendo acá a propósito de este operativo que vienen realizando los organismos policiales en cumplimiento del decreto del ciudadano alcalde del municipio Páez. Las cámaras de Ciguaya TV llevando ustedes toda la incidencia de este gran operativo en esta mañana en el casco. ¡Gracias por ver el video! Gracias.